Hijo de tu puta madre, ¿de dónde viene? Atrás de nosotros, ¿eh? ¡Ay, hijo de la verga! Voy a tirar placas, ¿eh? ¡Dios mío! Deja caer. Oh, 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 oh. Sí, tengo un chingo de problemas. Aquí abajo, aquí abajo. ¡Ay, bríjale! ¡Ay, sabón! ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Otra vez, ese tipo de puta madre! ¡No me agarró de barco ese güey! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, no! ¡Me está bloqueando! ¡Ay, no, no! ¡Vaya! ¡Ese pendejo! ¡Ah, sí! ¡Ahí está lavar! ¡Oh, no! ¡Ahí está lavar! ¡Ahí está lavar! ¡Ahí está lavar! Gracias.